Gracias por acompañarme a una nueva receta y bienvenidos a mi casa que es su casa. Hoy vamos a preparar unas ricas lentejas. Este es un platillo delicioso y fácil de hacer. Ingredientes son, tengo aquí tres tazas de lentejas que ya están limpias, las voy a lavar, vamos a ocupar uno o dos dientes de ajo, un trozo de cebolla, jitomate, espinacas, y le vamos a agregar tofu. Tofu, esto es pura proteína vegetal, es muy nutritiva, está hecho de soya, no tiene ningún sabor, pero siempre cuando traten de usar tofu, y si es que lo van a cocinar, siempre traten de conseguir el que es extra firme. Van a ver qué fácil es de preparar. Acompáñame a la receta. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir agua, ya le agregue un trozo de cebolla, cuando ya esté hirviendo, vamos a agregar nuestras lentejas que ya están previamente lavadas. Y las vamos a dejar cocinar por unos 30 minutos, o hasta que estén suaves. El siguiente paso, vamos a drenar nuestro tofu, lo vamos a poner en una superficie plana, le vamos a colocar algo que esté pesado para que así empiece a drenar toda el agua. Yo le voy a poner una botella, una botella de agua, y así lo voy a dejar. Lo vamos a dejar por un rato, hasta que si ven, ya está empezando a drenar el líquido. Ya cuando esté completamente drenado, lo único que vamos a hacer es cortarlo en pedazos medianos. Ya tengo las lentejas listas, ya están bien cocidas. Ahora lo que vamos a hacer es moler nuestros jitomates con cebolla, ajo, y le voy a agregar 3 tazas de agua. Lo vamos a moler. Vamos a poner en una olla a fuego medio. Vamos a agregar un poco de aceite. Yo estoy usando aceite de coco, pero tú puedes usar aceite de tu preferencia. Vamos a citronar un poco de cebolla, pero yo para hacer más atractivas mis lentejas, porque también quiero que mis niños las coman, le voy a agregar un poco de carnes frías. Si tú las quieres completamente veganas, no, no se las agregues. Yo solamente, porque quiero, quiero hacerlas más atractivas para mis niños. Mientras esto se fríe, vamos a picar espinacas y también cilantro. Ahora que ya tenemos las carnes frías bien doraditas junto con la cebolla, es hora de agregar nuestro jitomate molido. Agregamos un poco de sal. Y vamos a dejarlo a que hierva. Ya que está hirviendo nuestro jitomate, es hora de agregar las lentejas. Revolvemos todo muy bien. Y también es momento de que agreguemos lo que son las espinacas y el cilantro picado. Ya que tenemos nuestras lentejas hirviendo, es hora de agregar el tofu. Después de que lo agregamos, solamente es un par de minutos más y nuestras lentejas ya están listas. Ya han transcurrido un par de minutos, hay que checar de sal nuevamente porque el tofu suele absorber el sabor de la comida. Bueno, ahora, déjenme comentarles que normalmente cuando mi mamá nos preparaba las lentejas, ella molía lo que es el chile chipotle. Lo molía junto con el jitomate, el ajo y la cebolla. Yo no lo hice porque esta comida también la van a comer mis niños. Entonces, lo único que voy a hacer es agregarle un chilito y eso nada más para darle un poco de sabor. Y esto no va a picar. Si tú quieres molerlo, está bien, es perfecto si lo mueles, pero yo en este caso solamente se lo voy a agregar así. Y así es como se ve nuestro rico plato de lentejas con tofu y espinacas. Huele delicioso. Además que ya las probé y están exquisitas. Yo las estoy acompañando con aguacate y, por supuesto, unas tortillas calientitas. Pero antes de terminar este video, quiero contarte qué es el tofu. El tofu es 100% proteína vegetal hecha del grano de soya que tiene alto contenido de calcio y hierro. Además que aporta energía y vitalidad. Reduce el colesterol. Sube las defensas porque favorece a la creación de anticuerpos. Y en las mujeres equilibra los estrógenos, además de que es un rico antioxidante. Y las lentejas son una gran fuente de hierro, magnesio, potasio, cobre, fósforo. Además que aporta ácido fólico que en las mujeres es muy benéfico. Combate anemia por su gran contenido de hierro y es un alimento recomendado para los diabéticos. Pero cuidado, porque si sufres de colon irritable o colitis, es mejor que no lo consumas porque como contiene demasiada fibra, eso te puede irritar. Así que como ven amigos, esta es una comida fácil de hacer, pero muy nutritiva. Te invito a que las prepares y que incluyas lentejas en tu dieta. Gracias por acompañarme en este video. Si te gustó regálame un like. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.